Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. La resurrección de Cristo es perdón para los pecadores, vida para los que aceptaron su obra en la cruz y gloria por la eternidad con el Dios en los cielos. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Los Tres Mensajes Cósmicos. Domingo 9 de Abril, titulado Un Libro de Esperanza Lleno de Gracia Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias en la Iglesia Primitiva, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de su fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el Evangelio, y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Fue en esa hora crítica de la historia de la Iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro. Nunca antes había necesitado la Iglesia su voz como ahora. Casi todos sus anteriores asociados en el ministerio habían sufrido el martirio. El remanente de los creyentes sufría una terrible oposición. Según todas las apariencias, no estaba distante el día cuando los enemigos de la Iglesia de Cristo triunfarían. Pero la mano del Señor se movía invisiblemente en las tinieblas. En la providencia de Dios, Juan fue colocado en un lugar donde Cristo podía darle una maravillosa revelación de sí mismo y de la verdad divina para la iluminación de las iglesias. Los enemigos de la verdad confiaban que al mantener a Juan en el destierro silenciarían para siempre la voz de un fiel testigo de Dios, pero en Patmos el discípulo recibió un mensaje cuya influencia continuaría fortaleciendo a la Iglesia hasta el fin del tiempo. Los Hechos de los Apóstoles, p. 463 y 464 El libro de Apocalipsis merece estudio especial. Cada maestro temeroso de Dios debería considerar cómo comprender y presentar más claramente el Evangelio que nuestro Salvador en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 Nadie debería desanimarse al estudiar el Apocalipsis a causa de sus símbolos aparentemente místicos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1 versículo 5 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 Cuando se despierte un amor verdadero por la Biblia y el estudiante empiece a ver cuán vasto es el campo y cuán precioso su tesoro, deseará echar mano de toda oportunidad que se le presente para familiarizarse con la palabra de Dios. La educación, página 191 La iglesia histórica de la tierra y la iglesia redimida del cielo tienen su centro en la cruz del Calvario. Este es el tema, este es el canto, Cristo el todo y en todo. En himnos de alabanza que resuenan a través del cielo entonados por millares y millones de redimidos, Todos unen sus voces en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo porque nunca antes se ha entonado en el cielo. Testimonios para los ministros, página 433 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!